El tema de la ley dominical El tema de la ley dominical Acerca de la marca de la bestia Fruto de esos videos Surgió este pequeño librito Que ustedes conocen Que se llama La bestia y su marca Para aquellos que no lo han leído Se los recomiendo De hecho, para entender esto Que yo voy a mencionar ahora Que voy a citar Simplemente voy a citar Lo que fue emitido ayer En un programa online En un programa periodístico online Es importante que ustedes puedan descargar este libro Está gratis Ustedes lo pueden descargar en PDF Lo pueden tener Fácilmente entran a mi página web Que es infonom.me Ustedes van a ver que Acá en el costadito Aparecen todas las redes sociales Una de ellas es la página web Infonom.me Y ahí pueden descargar ustedes Este libro Ustedes lo van a ver ahí Bajo el título Mis libros en PDF Después está la opción Mis libros en papel O en Amazon Donde pueden comprarlo Y se los mandan Directamente así A la casa Si lo compran en Amazon Se lo mandan Directamente impreso en papel Pero si van A la función Que es Mis libros en PDF No solamente está El interior en PDF Sino que está la tapa también O sea que ustedes Lo pueden descargar Y armarlo Si tienen el deseo De hacerlo así O si quieren descargarlo Para imprimir en cantidad Y repartirlo a otras personas Lo pueden hacer Básicamente lo que presento En este libro es El fundamento bíblico Para afirmar Cuál es la marca de la bestia Quién es la bestia Y cuál es su marca Ahí está la página web Ahí está la página web Si quieren entrar Infonom.me Y en este libro Se presentan Todos los fundamentos bíblicos Para poder saber Quién es la bestia de Apocalipsis Porque todo esto estaba predicho Todo lo que está sucediendo Hoy en día En la actualidad Estaba predicho Y cuál es la marca de la bestia ¿Sí? Y bueno Para ponernos un poco en contexto El programa Que se emitió anoche Fue el programa Criterio Periodístico Que es un programa online Que sale por Twitch Si no me equivoco Por YouTube Este Bueno Por varias redes sociales Y es conducido por Verónica Recia Todos aquellos que No conocen a Verónica Recia Bueno Es una periodista Yo creo que es bastante conocida Por lo menos en Argentina Y en varios países latinoamericanos ¿Por qué? Y sobre todo Durante los últimos dos años No voy a dar detalles Sobre estas cuestiones Pero Durante los últimos dos años Fue una de las pocas Periodistas Argentinas Que se plantó Frente al relato oficial De los últimos dos años ¿Sí? Para los que entienden De lo que estoy hablando No hace falta No hace falta más explicación Porque ustedes saben Que en YouTube No se puede decir Todo lo que uno piensa Entonces Durante los últimos dos años Fue la única periodista Por lo menos que yo conozco Hubieron otros periodistas Pero La que La que más Criticó El relato oficial La que más cuestionó El relato oficial Sobre lo que estaba sucediendo En los últimos dos años Fue Verónica Recia Y Y esto lo hacía A través del canal 26 Sí que es un canal de cable Un canal de noticias Pero muy visto Y muy mirado En Argentina Y bueno Presentó varios informes Realmente Que le abrieron La cabeza Un poco a la gente De todo el ruido Que venían escuchando Por parte de El periodismo Mercenario Ustedes saben que El periodismo en Argentina Un 80% Es mercenario ¿Qué significa mercenario? Que son Son asesinos a sueldo Es decir que Ellos El que le paga Ellos dicen Lo que Lo que Lo que El que paga Dice que hay que decir Ninguno investiga Ninguno cuestiona Siempre la versión oficial Siempre Denigrando Y descalificando Aquellos que piensen distinto La libertad de expresión Les parece aborrecible O sea Ese es el periodismo argentino Y dentro de esas Dignísimas excepciones Se encuentra Verónica Recia Si ella tiene un programa En internet Que se llama Criterio periodístico En el cual Incluso yo estoy anunciando Capaz que les dejo Un recorte Del anuncio Al final Yo estoy anunciando Ahí estoy poniendo Publicidad Para el sitio web Porque entiendo Que la gente que ve A Verónica Recia Tiene un poquito La mente más abierta Como para Como para entender Que Que estas cuestiones Que están sucediendo No son casuales Que no son Espontáneas Sino que Realmente hay una Planificación Bastante Elaborada Y hace bastante Tiempo Que nos está llevando A un estado De cosas En las cuales Vamos a perder Nuestras libertades No nuestras libertades Individuales Como lo venimos diciendo En este programa En este espacio Hace bastante tiempo Y venimos remando Contra la corriente Con respecto A la libertad De expresión Buscando siempre Espacios alternativos Donde poder Expresarnos Pero bueno Primeramente Descarguen el libro La bestia y su marca Acá están Todos los versículos Bíblicos Las citas históricas Incluso citas De la iglesia católica Donde la misma iglesia Dice así Se los voy a decir Casi textual Como lo dice Y eso lo van a encontrar Acá en el libro Citas de la iglesia católica Que dicen así El domingo Es nuestra marca De autoridad Esto lo dice La iglesia católica Si son fuentes católicas O por ejemplo Otra cita Donde La iglesia Reconoce Que el acto Más atrevido De la iglesia católica Ha sido Mudar la santidad Del sábado Al domingo Esta va a ser La disputa Que se va a ver En este tiempo final Va a ser una disputa Entre la obediencia A Dios O la obediencia Al papa Si Al hombre La ley de Dios Versus La ley del hombre Y la ley de Dios Obviamente dice Que el sábado Es el verdadero día de reposo Los que lo guarden Lo deben hacer Voluntariamente Por amor a Dios En reconocimiento De ese Dios creador Pero El domingo Que va a ser El día de reposo Del hombre Va a ser implementado Por la fuerza Si Bajo coerción Si Bajo amenaza Entonces Estas son las cuestiones Que van a suceder Que yo no me voy a Esplayar demasiado Están Están los tres videos Sobre la marca de la bestia En mi canal Se los voy a dejar En la tarjeta Y se los voy a dejar En la pantalla final Para que lo puedan ver Y está el libro Para aquellos que Lo quieran descargar Pero En este programa De Verónica Recia De criterio periodístico Ella entrevista A un youtuber Llamado Ezequiel Kessel Si Que Estuve viendo un poco Su canal Es un canal Bastante grande Un canal Sobre conspiraciones Tiene libros Acerca del gobierno Mundial Acerca de la teoría De conspiración Tiene muchísimos Suscriptores Así que es bastante Conocido Y Ezequiel Kessel Estaba hablando Acerca del tema Bueno De la situación De los últimos años Etcétera Estaban hablando Acerca de eso Y él menciona En un momento El tema Del domingo Y realmente Me pareció muy interesante Me pareció digno De destacarlo Y de compartirlo En este canal Porque obviamente No es el centro De lo que él estaba presentando No es el centro De lo que se estaba tocando Ayer en ese programa Pero si pareció importante Para él mencionarlo Si Y si pareció importante Para él mencionarlo Es porque el tema Se está volviendo Cada vez más trascendente Y lo hemos dicho Muchas veces Aquí en este programa El tema del domingo El tema del sábado y domingo Que muchos Incluso cristianos Hoy en día Lo Lo dejan de lado Como si fuera algo Que no tiene ninguna importancia Se va a ir poniendo Cada día más Sobre el tapete Y va a ser un tema De discusión Va a ser un tema De debate Cuando pase el tiempo Y este tema Del descanso dominical Obligatorio Y del descanso sabático Y de la libertad De aquellos que Quieren honrar a Dios Antes que al hombre Cuando pase el tiempo Este tema Va a ser el tema central Va a ser el tema En discusión Y vamos a mirar atrás Y vamos a mirar A ver Quienes estaban hablando Acerca de esto En el pasado Por eso yo estoy Muy tranquilo Y muy confiado De que estas cosas Van a pasar Porque lo dice la Biblia No porque lo dicen Los hombres Nosotros hablamos Hace Hace unos cuantos años Mucho antes De que sucediera Esta situación Sanitaria Y dijimos Es muy probable Que una situación Sanitaria Un atentado O alguna de estas cuestiones Digamos Desencadene La subida Del Papa Francisco Como figura Espiritual Mundial Si Obviamente En unión Con Naciones Unidas Etcétera Pero lo dijimos Lo dijimos eso Y eso sucedió Fue exactamente Lo que sucedió Y después De las encíclicas Del Papa De Laudato Si Y de Fratelli Tutti Se empiezan A armar Todas las piezas Del rompecabezas Es decir Todos los requerimientos Del Papa Hacia Naciones Unidas Que es Básicamente El organismo Que reúne Que nuclea A los países Más importantes Del mundo Evidentemente Esto Ya sabemos Hacia donde apunta A una dictadura Mundial Regida por Un ente Espiritual Global Que no va a ser Ni más ni menos Que el Papa Francisco Entonces En esta entrevista Que vamos a poner El fragmento Ahora a continuación En esta entrevista Se menciona El tema Del descanso Dominical Se menciona Un poco Por arriba Pero no deja De ser Importante Para aquellos Que estamos mirando El cumplimiento De las profecías Bíblicas ¿No es cierto? Así que bueno Acá vamos a poner El fragmento Presten atención Porque realmente Es muy interesante Lo que se menciona Ellos vienen hablando Acerca de cómo Hay mucha gente Que se está despertando Con respecto Al tema De la situación Sanitaria De los últimos Dos años Y De cómo Se empieza A ver los frutos Del trabajo Del periodismo Independiente Y de los comunicadores Independientes Que no se doblegaron Ante la presión Durante estos años De callarse la boca ¿No? Usted sabe Cómo ha sido En todos los medios De comunicación Les han presionado Para que se callen La boca De una manera Tremendamente violenta El público Se ha quedado Casi Casi Sin voces disidentes Y bueno Ahora se está viendo Un poco El despertar De las personas Con respecto A estas cuestiones Entonces Hablando acerca de eso Es que Ezequiel Menciona Lo que vamos a escuchar A continuación Sí, sí Aparte también Hay un tema De ¿Cuál va a ser La estrategia Para poder Querer implementar Una nueva Siendo que la gente El otro día Fui a un bar Había Un grupo Tocando Y lo primero Que dijo La chica Es No, no se encierran Más Y Y bueno Obviamente yo grité ¡Vamos! ¡Sí! Porque está Sí, claro Me pareció muy bueno Que hayan dicho eso Claro Imagínate Gente que vive De la música Y No sé Cuál será el plan Que intentarán Después de esto Porque Al nivel Por lo menos En Argentina El nivel de cansancio Que tiene la gente Vos les podés decir Que Que se viene Un extraterrestre Y la gente va a estar Y bueno Pibe ¿Qué querés que haga? Y claro Porque ya es muy Es muy difícil Muy difícil esto Y también Vienen desde otros lados Por ejemplo El Papa Francisco Y su Descanso dominicano Que quiere que todos los domingos Nadie pueda salir de su casa Una demencia Ah, no sabía esa Sí ¿Cuándo la dijo? Eh, hace rato No, hace rato Hace rato Está en Laudato Cuando presentó Laudato Sí Ah, ok Y bueno Viene con su locura De Imagínate que Trabajás toda la semana Y cuando querés salir El Papa te dice Bueno, no Contaminas mucho Tenés que quedarte encerrado Y decís No, amigo Entonces Es muy difícil Pero sí Yo creo que hay Mucha conciencia Capaz De mucha gente Viene por ver Distintos programas E informarse Y mucha gente Viene porque Terminó siendo El 2 más 2 Es un Bueno, me puedo informar Pero a ver Si no gano plata Me muero Entonces es como que Terminás poniéndole una balanza Decís Necesito salir a trabajar Bueno, realmente Realmente muy interesante Lo que acabamos de ver Se estaba hablando acerca Del tema De la situación sanitaria Que hemos vivido De cómo la gente Está cansada De cómo la gente Muy difícilmente Va a aceptar nuevamente Todas estas restricciones Y por eso es que Se está trabajando Tras la sombra O tras La cortina O tras el telón De la guerra Para Para llevar a cabo Los movimientos políticos Necesarios Para que los países Firmen Un convenio Con la Organización Encargada Del tema De la salud Para que En la próxima Crisis Bueno, esta organización Se haga cargo De manera directa Ya no simplemente Aconsejando A los gobiernos Sino directamente Dictando Su propia política En cada uno De los países Esto es lo que está sucediendo Pero bueno Hay mucha resistencia De la gente Pero esa resistencia No va a importar Demasiado Si se llevan a cabo Este tipo de tratados Internacionales Que violentan La autonomía La independencia De los países Y en ese contexto Ezequiel presenta El tema De la ley dominical O el descanso dominical Que propone El Papa Francisco Que acá Ya no tiene que ver Y corriéndonos Un poco Del tema religioso Ustedes saben Que nosotros Como adventistas Del séptimo día Sabemos que el tema Del séptimo día Va a ser un tema En controversia Va a ser un tema En conflicto Va a ser un tema De lealtad Los que quieran Servir a Dios Obedeciendo Sus mandamientos Versus Obviamente El sistema Que nos va A querer Obligar A quebrantar La ley de Dios Y honrar Un día No santificado Que es el día Que el Papa Santificó Eso va a suceder Y eso Es importante Pero lo voy a dejar Un ratito Al lado Y me voy a poner En la piel De una persona Común Que no tiene Ninguna religión Y me pongo En los zapatos De Ezequiel Que lo menciona De manera Indignada O sea ¿Quién es el Papa Para decirme Qué día Tengo que descansar? O si yo quiero Trabajar los siete días Porque vamos a ponernos En el papel De una persona Que no es religiosa Que es atea Y dice yo quiero Trabajar los siete días De la semana O quiero trabajar Qué sé yo De lunes a viernes Y quiero descansar El sábado y el domingo Porque quiero Trabajar menos días ¿Quién es el Papa Para decirme a mí Cuándo yo puedo ir Al cine Cuándo yo puedo ir A un centro comercial Y que vengan Y me digan No miren Los centros comerciales Van a estar todos Cerrados los domingos O los transportes públicos No van a funcionar Los domingos Y van a estar Coartando nuestra libertad Simplemente Con la excusa Del cambio climático Con la excusa De la protección De la tierra Pero van a estar Privándome De mi libertad Y obviamente Que el ser humano El ser humano Promedio No la gente despierta Pero el ser humano Promedio Está dispuesto Siempre a sacrificar Su libertad Por el bien común Entre comillas Porque el bien común En este caso Sería salvar el planeta Como lo menciona Ezequiel Pero bueno Realmente Muy interesante Porque este tema Ya no se puede Tapar Se puede esconder No se puede Disimular No se puede Evitar Tocar Porque es una cuestión De libertad De conciencia Es una cuestión De libertad Individual Y por eso Es tan importante Y por eso Me tomo El trabajo Y el tiempo De remarcar Este fragmento De este programa Obviamente Obviamente Les recomiendo El programa De Verónica Recia De criterio periodístico Porque se tocan Temas muy interesantes Fuera de la versión Oficial Después cada uno Saca sus conclusiones Obviamente Nadie tiene Una verdad Absoluta Y ustedes Pueden mirarlo Y pueden Sacar sus conclusiones También Obviamente Le mando Un saludo A Ezequiel Y realmente Me impresionó Que lo haya mencionado Sé que por ahí No era la intención De él Destacar el tema Religioso Pero bueno Este canal Queda abierto Si en algún momento Quieres hablar Acerca de eso Ezequiel Queda la invitación Hecha Así que bueno Hasta acá El video de hoy Espero que les haya sido De bendición Espero que les haya gustado Presten atención Porque las noticias Van a ir yendo Cada día más Hacia este tema Tan importante Que la Biblia Lo predijo Todos aquellos que puedan Descarguen este libro La bestia y su marca Está disponible en pdf Lo pueden descargar Gratuitamente No es extenso Solamente son todos Los versículos bíblicos En un orden Para que ustedes puedan entender Cómo las profecías Se están cumpliendo Delante de nuestros ojos ¿Sí? Y todos los ataques Contra la libertad Que van a venir En este tiempo final Van a venir De una fuente Que es Roma ¿Sí? Que es Roma Obviamente Mandando a otras personas Adelante O sea Roma nunca pone La cara Como el autor ¿Sí? Este O como O como el que Lleva a cabo Ciertas políticas Siempre él Está instando A los poderes políticos En este caso La organización De Naciones Unidas Y otras organizaciones Sobre la salud Que no voy a mencionar Este Los está instando A llevar a cabo Políticas Contra la libertad Y en favor De sus credos Y sus dogmas religiosos En este caso El tema Del domingo Así que hasta aquí El video de hoy Espero que Les haya gustado Déjenme acá Abajo Todos sus comentarios Suscríbanse al canal Compartan este video Con sus amigos Y Dios mediante Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima Vamos con los auspiciantes Aquí estamos Infonom.me Visita esta página Es en YouTube Infonom.me Información sobre el nuevo orden mundial Una mirada bíblica Sobre los eventos actuales Tanto en el canal de Telegram Como en el de YouTube Vas a encontrar recursos valiosos Para comprender Hacia dónde se dirige el mundo Cuáles son los poderes Que gobiernan las sombras Y sobre todo De qué manera La Biblia Anticipó lo que sucedería En estos tiempos finales Infonom.me En YouTube Si no en Telegram Barra Infonom Ok Y si no en TikTok Arroba Infonom ¡Gracias por ver el video!